Me han pegado, se me han matado Es que si spota un reaper y pia Vandal, el Vandal esta muertisimo eh Ahora que le voy a dar mi casco y mi parte de arriba y que use eso de mientras boludo No, no, prefiero que vayais vosotros seguros que yo Vandal no esta tan dificil es Y despues nos farmeamos para hacer la armor y ultima me la devolves, agarra eso Tengo un puto hambre Que estes slave Eh, hora de pedir de comer, todos pidamos Yo tengo yokis Pero es muy temprano, no? Vamos, dos de la mañana vamos a pedir Pidamos todos para comer y al ultimo que le llega pierde Pará boludo, eh no, yo no puedo jugar esto, no puedo jugar Perdón El juego de la galleta Che, dicen que abriendo el mapa Un carro se hace a ver que puedo comer Probaron ustedes Que no esta? Que estoy yendo yo eh En la dimensión Venga vamos vamos Me pasasteis un casco tambien? Si, casco y botas de base Tengo solo las botas eh Me parece super peligroso ir eh Como? Por los raper mas que nada no? Es que amigo hay un raper en la medusa, nos pida pero 100% Y envía 5 en la dimensión Es que no va a salir nunca mas de la base No? Y esto que? Claro igual Para 3 viditas que vamos a atar 2 horas cada uno Acaso los cabarrícolos salian de sus cuevas porque tenian miedo o no? Che chico alguno lo que... Si nos mete a 5 en el limbo, que nos metan a 5 en el limbo a tomar por culo Mal, si nos meten 5 en el limbo Es verdad, si se va uno vamos todos Deberíamos, espera Si, si, si Realmente no es mala para zafar Y intentamos hacer como todo muy safe Con un camino de... Osea pero podemos hacer como la base Osea el camino a... Vamos en todos Dale, dale, dale Es buena, es buena Lo van a romper despues la nutria pero es buena No eh porque no, 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 no debería Seguro, seguro ¿Quién más va lo de la medusa? Vamos, vamos Hacemos una base dentro de la medusa Yo lo estaba quitando adentro para... Venganse loco, venganse Si yo quiero bloques tambien Me vengo Eh no, eh no Me vengo Me vengo Che ojo con esto Le acabo de pegar una espada de vida al bote Y me dio un corazón Te cura, te cura Pero... Ah, el parpan lo probé con un armor stand creo Che, queda todo derecho o eh Queda cerca de la montaña Un poco de montaña, no? Ok Se los espero acá Los espero en el camino Uy, necesito crema solar Hacia la montaña Yo tengo una espada de hill, perro A ti no te llega eso, eh Argentina, perro Me olvida, perro Si no le he mutado a boca, perro ¿Quieres? Tengo cinco tótems aquí en España, perro ¿Quieres? Tengo 21 minutos todavía No, me dio mal en fatigue What? El bloqueador se me quita un minuto Revisate un segundo el inventario Creo que le pillaste el casco ¿Me está diciendo algo? No, no, no lo tengo yo, eh 100% no lo tengo Se puede poner agua en la montaña Ok, ok No me decían acá en el chat eso No, no, no Me dio mal en fatigue y un montón de daño Che, voy a necesitar que vengan ya para la cremita ¿De la montaña a dónde? ¿De la montaña a dónde? Sí, alguno tiene crema para ponerme Vení, perro Yo estoy al lado de la medusa ¿Tenías otro más madero o no? Oigan, ¿por dónde están viniendo ustedes? Por el mar O sea, estamos en el portal Ah, hay un portal, directo eso Gracias por llevarme ¿A qué portal? Ah, güey, güey O sea, es solamente regresar Estar de bajadita No, pero no podemos ¿No? ¿Sí? Ah, sí, claro Que lo podemos, güey Sí, sí ¿Pero por qué no podríamos show me? Ah, estoy dando, estoy dando Bye, bye ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? Bueno, es que nosotros estamos yendo a la entrada de la mazmorra Volvemos Estás cero chingón, eh Cero chingón Muchachos, estoy todos cingón Vamos con speedy friends, vamos de otro lado Ah, tengo... No, no, venid, venid al nether Andal, andal, ¿dónde estás? Es que ya estamos muy lejos En el portal de la mazmorra Estamos en la entrada casi Eh, no te veo, boludo Estamos acá con banady No, no hay nadie Estamos en el 0 pa'ca De 8 Tengo que salir, tengo que salir Sí, estamos llegando Ah, la... Che, la... La danción nueva para farmear los zikis Ah, vale, veo, veo No salí Toma, toma Lanzadardo está buena, ¿no? Por ahí, ¿no? Tenía tu casco, no lo había agarrado No se ve que lo tenía Ah, era por ahí Ok, entonces Nos comprometemos todos de ir a la dimensión si uno va, ¿no? Sí, sí, sí Pero no desaparece el Ripper cuando te pegan A mí me gustaría mejorar la espada Fantasmal Ahora que tengo empuje en la espada ¿Qué pasa? ¿Querés PvP? ¿Querés PvP, guacho? Dale Yo sé que vamos a morir muchos si vamos Oigan, nosotros ya estamos en la medusa, ¿eh? No, no vamos a morir muchos Es que, amigo, a mí me quedan siete cosas Un fantasma Nosotros vinimos por portal Yo me reperdí, boludo Yo también, estamos con Piru en la montaña ¿Dónde está el Ripper, guacho? Sí, estamos con Vanna en la montaña Nosotros seguimos, Farfa La Nutria me está acosando, muchachos Háganse cargo Lo siento, Nutria Nutria, parcerita Necesitamos ir... Bien, ya está ¿Por qué le hablas en ese tono? ¿Hola? ¿Por qué? Es un hijo de puta ese Hay un zapo ahí Hay Ripper, Ripper Different ¿En serio? ¿Ya estás? Ya están en la entrada de la medusa Yo me quedé aquí nada más para esperarlo Mira, mira mi nick Mi amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Están haciendo a... Medusa 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 Medusa? ¿Por qué? ¿Por qué? Para la misión Para la misión Ok, ok Voy a... Voy a venir en un momento ¿Dónde estás, boludo? Estoy en la entrada Estamos en la montaña, nosotros Nosotros estamos en la entrada ¿Estoy en la medusa solo? Mira, ahí está Pero yo llegué a la medusa La puta... Yo no sé cómo era la medusa Acabo con Amilka Nosotros estamos a... A la revisión de la más nueva Estamos bajando Sí... Síganme, chicos Vos van a Piru, síganme Dale, dale, dale Dale, dale Yo estoy en la medusa con Serpius Yo me voy a encantar de las espadas Pero yo estoy en la entrada y no los veo No, pero nosotros estamos adentro, Ña No, pero nosotros estamos adentro, Ña Cuando la agraña no te ponían de la tela de la agraña No ha spawnado una agraña Pero adentro, adentro Eso es cuando... Sí, sí Pero con agua no ¿Pero a qué lado fueron, izquierda o derecha? Ay, 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 qué miedo, amigo Qué miedo, tío ¿Qué lado fueron, izquierda o derecha? Dejaron cinco corazones, bafan A la derecha del portal, Chris Ah, no, vos estás ya en la dungeon, boludo Es que yo fui corriendo Estoy en la entrada Yo también estoy en la entrada O sea, donde comienza... ¿Dónde comienza? La medusa Estamos acá, estamos acá ¡Me siento! Ay, Ivana, cómo me dormiste, boludo ¡Jajajaja! Me da una paja manejar a mí Ok, podemos empezar a avanzar ¡Dale, dale! ¡Wacho! Alá, que no mate la banda ¡No, no! No puede ser, boludo ¡Eus! ¡Ayuden! ¡Arcos! Ay, mira, está por ahí Avanzamos, avanzamos nosotros Y no hay nadie atrás Perdón, estaba roleando Dispará, vana, atrás nuestro Dispará, vana Dispará, vana Hay una aquí, hay una aquí Hay uno que el inventario, guacho Está ahí carajo No veo nada Chip, me perdí, guacho ¡Vamoooos! Voy cinco Hay, sí, hay otra, hay otra Hay que ver, no tengo ganas Dejame decirte que eres un inutile, hermano ¡Vamos! Eh, banda, tenés flechas ¿Tenemos una flecha? ¿Tenemos una flecha? ¿Quién es una flecha? Una flecha Somos... Spring, Chris y Defendence Towns Pero es que nosotros estamos con una medusa y estamos con dos medusas de acá ¿Necesitas una guía? Eh, vale, vale, vale No creo que... No escucho nada, no escucho nada Tengo... Espera, manejados, manejados, manejados Vamos a encontrarlo, vamos a encontrarlo Banda, no tiene tridente, ¿no? ¿Cuándo vinís? ¿Cuándo te veo? Te veo garchar ¿Qué? ¡Haz un marco, haz un marco! ¡Tamá, guacho! ¡Medusine, medusine! ¡No, tridente, boludo! ¡Ojo! ¡No! No tengo nada, ni tridente, ni barco ¡Uy, está buena mierda, boludo! Eh... ¿Dónde está a andar? ¡Oh! Si no me vuelvo, si no me vuelvo, eh A ver si salgo naivision No te devuelves Tú vas a servir ¿Dónde? ¿Dónde naivision? ¿Dónde naivision? La saco, la saco ¡No! 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 ¡Eh, me pegó! En 3 minutos muero ¿Es debilidad? ¿Tenés? Necesito debilidad Yo tengo... ¡Vácame! ¡Vácame! ¡Vamos a aivision y saco debilidad! ¡Anda! ¡No puedo! ¡Tos ahí, todos ahí! ¡Tres, dos, uno! ¡Difreyando, ok! ¡Chao! ¡No! No, no preciso Vale, John ¿Dónde está la debilidad? ¿Dónde está la debilidad? Igual me arrola Aquí ¿Dónde está la debilidad? Amigo, ¿qué? Me dio fatiga minera, nada que ver, boludo Nice Bueno, bueno, bueno ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Zombie con speed! ¡Mate a un zombie con algo! ¡Hala, mierda! Vale, pues aquí tenéis siempre debilidad ¿Ustedes, tía, alguna vez? Ah, yo tengo una Yo tengo una Yo tengo seguramente en algún otro sitio ¿Te ha sido chill de los otros dos? Vandal y Piro ¿Tienes que saberlo, entiendes? Yo estoy llegando, boludo No llevar madre Amigo, pero yo no puedo dejar solo a Vandal, boludo Me usa, me usa atrás Ustedes, porque son unos fans Son falsos ¡Oh, no, no! ¡Zombie, zombie, zombie! ¡Puta madre, guacho! Se la dio horrible, boludo Ah, ahora fui yo al imbécil Ok Voy a tirar debilidad Si no tengo flechas, tengo flechas si quieres, eh Con dispensa Ok, sí, flechas, flechas, flechas ¿En serio? No, 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 cuidado Otro Vale, 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 vale El zombie Farfa está en la dimensión, Farfa está en la dimensión Pero ¿cómo me pego? Están todos, están todos Hay que meterse, loco, hay que meterse ¡Los protetimos, hermano! ¿No está el Ripper? ¿Crees que puede despierte? Busquemos por acá, busquemos por acá Oigan, creo que el Ripper se va No Firu, Firu, quince, ve tranquilo Ve tranquilo, Firu, ve tranquilo Eh, si estás salvo, Farfa Intenta hacer buscar una hacia la salida Si no, full rush a la Eh, estoy buscando la salida primero No, me pones una de la fuente, boludo ¿Sabes cuál es el tema? Que hay bloques que no se pueden romper Eh, me huyó el agua Nooo Chabones, pero ¿tienes dispenser para las pociones? Digo, las... Sí, 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 siempre tengo encima ¿Puedes seguir todo el resto, Vandal? ¿Puedes manejar vos que estoy comiendo? No ¿Ya te lo usaste o no? No, ya me tiré una posición Derecho, derecha nomás Pero sal, sal y vuelvo a entrar, sal y vuelvo a entrar Mejor yo, ¿eh? Para tenerla siempre Es que tengo otra men, pero... Todo derecho No, pero, o sea, me darías una para tener la alimentaria Ah, va a ver Por si acaso Ahí le falta la posición de debilidad No, yo tengo Un par, un par Tú me irás, eh, si voy bien Tengo una sopa sospechada Eh, eh, eh Todo derecho Está por ahí, está por ahí Chew Ahí, hay una, está ahí Ah, ya la veo Ya llegaron las medusas a Piru Le disparamos, le disparamos y fuera No, estamos llenos, estamos llenos Si, comí Me esperan en la entrada, porfa Tenemos un raid en nuestra base Tenemos un raid en nuestra base Tenemos un raid en la base Ah, sí, es nivel 1, ¿no? Sí Sí Sí, es el primer nivel Evana, ¿vos estás disparando? Sí, estoy en una torre Otra, la derecha, otra derecha Otra derecha Oh, se la veo, se la veo ¡No! No, no, Pri No, no Invalidación Me ha peleado, brother Me la... me... me tiene Ok, ya está, ya está Espamea Uh Tengo que reiniciar Oh, hay muchos medusas Eh, por ahí, eh Por ahí, eh Por ahí hay muchos medusas Ok, tengo que agarrar por eso Pero... Flashbang Me vi Me vi Ok, me pegué Ok, me pegué Ok, mal timing El portal, el portal Ay, esta dimensión está en el centro ¿Dónde está? Ay, Dios No, no sé yo No, está... sube Pilares, eh... Farfa y vas a ver como un portal hacia el centro Vas a ver verde, pasto Si, vas a ver pasto Si, vas a ver pasto Hay dos, hay dos, cuidado, 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 cuidado Está abajo el portal Mi agua, la puta madre Me congela Me congeló, chicos Ok, matela, matela Eh, Disman está a salvo por ahora Hay otra más, hay otra más Hay dos acá Ah, me pasa una barra Ya te hace esto con los drippers que te mandan en la animación No, le pegó un zombie, le pegó un zombie, pégale al zombie Cuidado, cuidado Esa es mi alma Correte, corre, corre, corre Eh, debilidad Hay otra más Dios ¿Qué pasa ahora? Ya está Es el alma ¡Zombie! 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 Otra, ¿Dónde? Ah, es un house No, no, no No veo una pija No, no se ve nada Vale, no destrocéis las co-wips con... Se me quedó bugeado comiendo manzanas Con agua las co-wips con agua Ah, eso me pasaba con agua Acá hay otra, hay dos Hay dos Hay dos, hay dos más, dos más Tengo fatiga minera, boludo, ahí está Se ha hallado, habían salado a Blur, ¿cómo estás? Viene un explosivo, eh ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Hala! ¡No puedo! El quilombo, man ¡Ah! 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 Confía, confía, confía ¡Uy! ¡Hay una parca! ¡Subí, banda, la pirapada! ¡Subí, guacho! ¡Hay una parca, guacho! ¡No! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Dé, dé, 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 dé! ¡Subí, subí con bloque, boludo! ¡Bloque, bloque, 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 bloque! ¡Dé, manzana! ¡No puedo, no puedo! ¡Ayuda, tío! ¡Corre, banda, corre! ¡Corre, perra! ¡Corre, perra! ¡Corre! Amigo, un chudito ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Hay una rana! ¡Hay una rana! ¡Dios! ¡Ojo a la rana, eh! ¡Vana, tenés! ¡Tenés! ¡Tenés! ¡Una flecha, boludo, por favor! ¿Se te cayó? Sí, se me cayó. Estoy reconectando ahora mismo. ¡Ah! Mirad, ¿sabes que se me rompió el arco, boludo? ¡Está en FK acá ya aún, eh! ¿Se te rompió el arco? ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Ah! Ya, estoy, 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 estoy. ¡Gracias! ¡Hay dos, hay dos! ¡Chicos! ¡Ojo a los zombies! ¡Tengo data interesante! ¡Ok! ¡Tengo una! ¡Tengo una! ¡Tengo una! ¡Tengo una acá, tengo una acá! ¡Está bien, está bien! ¡Hay un alma suelta! ¡El que no tiene alma puede ir a... ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Pero qué tiene que hacer para recuperar al alma? ¿Matar al grandote? ¡Sí, creo que matar al alma! ¡Hay un alma celeste flotando tiene globo en el... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí no! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ahí viene un Ripper, Ripper, Ripper! ¿Quieren ir o no? ¿Alguien que no tenga alma? ¿Alguien que no tenga alma? ¿Quiere ir? ¡Ah! 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 ¡Ahí está abajo de mí! ¡Vengan conmigo! ¡Para! 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 ¿Alguien que tenga la experiencia? Yo ya fui con bolobie, yo me lo que usé a sprint, bolobie ¿Alguien que tenga huevos a ver? Es un cagazo de ir, guacho Me ha spin... así Ay, me también me da cagazo, literal, eh Me gustaría sacar core del hueco, ¿no? Sí, ya sé dónde está la coordenada, gente Ahora, si vamos todos juntos, es épico Yo sé dónde está la coordenada, pero no me hay que arruinar A ver, a ver, ¿sí? Tira corta en menos... está en menos... 11, menos... 4, menos 11, o sea, prácticamente es 0, 0 Ok Es como una cueva, está rodeado y está en el piso O sea, no está ni en una pared Sí, 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 hemos visto los clips Es el piso Me hace 4 o menos 11 Sí, yo tengo alma Ah, yo no se podía construir ¿Qué? ¿Ayer se podía? ¿Ni poner agua tampoco? Uff... Sin construir es muy troll, eh Sí O sea, es full ender perle y te vas a... Pero es que supone... Supone que la gente quiere que salga de base Así menos van a salir, ¿sabes? Con los reapers Sí Bueno, matamos y seguimos farmando Medusa, entonces Sí, vamos a seguir en esa Sí Vamos a farmar Medusa, Pil Chau, fracca Dale, guacho Chau, fracca Chau, fracca Eh, aquí hay, aquí hay, eh Aquí hay una Medusa, justamente aquí No, estamos, estamos Me cago en todo lo cagable, tío Chau, chau Chau, chau Chau, chau ¿Quién me pegó? No No me jodas Un momento ahora, Dev Suban, suban, suban Por si acaso Ay, Dios Qué me voy a poner Otro cambio mal, hermano Uy Ahora los prospectiles de Wifers Se remueven el efecto de Firecita Nooo Nooo Esos son los blazes ¿Quiénes son los Wifers? Ah, vale Los blazes grandes Un montón Ah, vale La pasión Si, 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 si Se viene Dale, mono Vale That's a lot Bueno, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Dios, el sonido es tan insoportable La espada cambie la Amigo, tienes que llevar siempre esta espada Siempre Ten cuidado, Ana Con el sapito La de Ghost Porque un Reaper no se puede Con el sapito Sapito Bueno, tuyo Chuy, qué pasó No, paramos ¿Están? Tengo que goler, boludo Chapito Espera un segundo Espera un segundo, Piru ¿Estamos todos juntos? ¿Qué pasó, Ana? Mi Ender Bag quedó atrás No sé dónde está, boludo O sea, no la tengo más seguridad Tenía un creeper atrás Banda Ah, a lo mejor la he metido en la Ender Bag, eh Puede ser que haya metido la Ender Bag en la Ender O sea, es posible eso Si, si, si Si, si, si Si Bro Lo digo porque me ha pasado Bro Bro ¿Tenés Ender Chess, Piru? No Bro No hay medos No hay medos No No ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sí, ahí Oh, no Déjame correr y lo mato No, lo envió a alguien No No ¿Se te pego también? Ok, menos 4, menos 11, Piru Menos 4, menos 11 ¿Desapareció? ¿Cuándo lo mata? Sí, desaparece Uh, es muy troll entonces esto Confirmado Ah, te pego uno solo entonces Ok, le dejé el Ender Chess Ah, amigo, entonces hay que conseguir muchos, boludo, ponele Por las dudas Podemos farmear y tener varios en la base en algún lugar, eh Si, 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 si Me gusta la idea Ah, buenas notaciones Qué bien Necesitaba comprar tus 6, gracias Opa Ah, lo distorcé Ahí está, lo encontré, lo encontré al portal ¿Sí? Uy, qué rápido Ah, qué rápido Bien Está siempre en el menos 4, menos 11 entonces Che, Farda, ¿te cruzaste a Koso, Habana? Creo que sí ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Sarpias, detrás, detrás ¿Por qué vamos, Sarpias? Quiero un creeper aquí Estoy en la entrada de la... ¿Por qué? ¿Qué pasa, Habana? Bien, bien No, no, porque tiene Habana con el tronco, boludo Por eso Ah Ah Ahora jabón en polvo Dale por esperarme Ahora vamos, sí Ya, Papu Apoyo Ahí, exploramos más, exploramos más Apoyo Allá hay dos, me usas Ve, hay otro creeper, hay otro creeper Aquí ¿Dónde? ¿Vienes, viene, viene? ¿Vienes detrás mío? Ojo Ahí está No tengo agua, boludo La puta madre, el creeper es gigante, boludo ¡No! ¡Oh, que te golpea! Casi es Casi me llega Viene, me usa, me usa acá Eh... ¿Dónde estás? Se puede poner agua en la dimensión del creeper Ah, ahí me explico No, muy buena Voy a probar lo de la flecha Es que imaginate que un fantasma tuviera para el aspecto y te hace mierda Se quemó todo esto por las dudas, boludo Ya sé que se te va bien ¿Alguien tiene una vision conmigo? Alguien usa todos los bloques igual, eh Yo quiero, yo quiero No, no tengo Los amigos van rápidos En este... Espera, espera, espera Vamos por el bloqueo, vamos por el bloqueo Ahí está Tengo acá, tengo acá 3, 2, 1 ¿Para el dispenser? ¿Por qué lo pusieron? Para mí, para Porque tengo un efecto de suministro Vamos, vamos Vamos, joder Bueno Acá hay una... No funciona, what? Me usa por acá vía Ha sido, tío, ha sido ¡No te rindas, joder! Se fue la mierda Qué chaval A ver Perotastic Perotastic Perotastic, por favor Joder, no te quedo detrás No te quedo detrás No te quedo detrás Fue Carlos Dutti 2, boludo De hecho Puta madre, boludo Ahora tengo que ir hasta allá de nuevo Qué barro Diálogo de Carlos Dutti Funcionado, funcionado, funcionado ¡Soldado! ¡Los largamos! Hombre, el soy muy alto Pégate un diálogo del Warcraft ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Los largamos! Bueno, chicos ¿Mas damos mis usas o qué? Seguimos No sé Qué estamos esperando Por la burda Por la burda Hay que purgar la ciudad Hay que purgar toda la ciudad ¿Para quién está esto? ¿Cuánto recuerdan? ¡Estás loco! Hay que purgar toda la ciudad ¿Qué carajo? El pendejito ese, boludo ¿Cuántos estados? Que niñas somos muchos Sí, 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 sí Ah, está farfada A mí no se debe bajar el volumen a esto Hay un zombie atrás Hay un zombie atrás ¡Identificaros, joder! ¡Bebe zombie! ¡Bebe zombie! ¡Va muy rápido! ¡Va muy rápido! ¿Y la medusa? Hay otro Hay uno chiquito y un chiquito Oye, oye, oye Dispale, dispale Oye, oye, oye Amigo, no puedo pegar Los sacaron volando Oye, oye Oye, oye Oye, oye Otro, otro Oye, oye ¡Pesao! 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 ¡No los cojones! ¡Se cago en la leche! No, no dio la araña, eh Aquí hay medusa ¿Dónde? Ah Aquí hay un reaper No te da, aquí no te da No, guarda el reaper, boludo Es re troll, boludo ¿Qué no? ¿Qué no me da? Oh, what the fuck Alta paja Volver a atar ¡Joder! ¡Es una medusa, tío! ¡Está Cassiopeia acá! ¡Está Cassiopeia! ¡Cien por cien, eh! Referencias Veo ¡Zombie! 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 ¿Le dio a alguien el zombi, eh? He matado dos medusas, tío ¡Vamos, viejo! ¡Joder! Yo no sé cuantas me quedan de esas ahora ¿Cuantas vas? ¡Sí! ¡Oh, amigo! ¿Cuántos son? ¡Oh! Son veinte Me cubren dos segunditos Porque se me descargó el mouse Eh... Sí ¡Te mueres, tío, joder! Menudo, fraca Me queda uno por ciento, tío Te cobramos, te cobramos, burro Te cobramos Ahí está, ahí está Thank you, thank you Saca la lengua el tipo Bueno, gente, estoy concentrado ¿Qué quieren que haga? Saco la lengua, bol Estoy sacando la lengua ¿En dónde andan? La típica, ¿no? En la medusa O sea, ya estoy acá ¿No ves muchos Knicks ahí juntos? Chico, ¿es el peligro de la medusa? ¿Qué me puede pasar? Te transforma en piedra ¡Puedes enamorar! Te la pone dura Te la pone dura Te mata y ya está Ok, pero ¿es muy fácil esquivar o no? No Tienes que poner bloques Dos bloques, dos bloques Tienes que poner bloques No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Esto está peligroso, perro! ¡Me pego un zombiecito! ¡Está peligroso, tío! ¡Ahora sí! ¡Uff! ¿Alguien... Hay mucha mierda aquí No Creo que no Yo tengo flecha, tengo flecha Te pongo un dispenser Te pongo un dispenser ¡Cuidado, cabrón! ¡Está el tuyo! ¡Que es green! ¡Ahí dispenser, dispenser, dispenser! ¡Uff! ¡Estoy transformando! ¡Ya! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Se escucha? ¡Ah, esto sirve! ¡Estoy transformando! ¡Uff! ¡Puedo flexas! ¡Puedo flexas! ¡Ya! ¿Listo? Desamanzada ¡Uff! ¡Uff! ¿Saliste bien del lugar ese o no? ¡Uff! 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 ¿Saliste piola del lugar entonces? Sí, eso también recién me te pio un show ¡Ya tengo las coordenadas! Vienen muchos zombies En 0-0 En 0-0 Descapás Che, ¿por qué tienen tantos zombies? Nos lo están poniendo ellos No hay chance, boludo Sí, eso tiene que estar spawneándolo ¡Me usa ahora! Estamos stackeando todos mobcaps, eh? Sí, tenemos muchas mobcaps Sí, sí Quizás no es la mejor idea Eh, Banna, ¿qué significa mobcap? Pero es sitio más divertido Mobcap es tipo... La cantidad de mobs que pueden spawnear alrededor tuyo ¡Bien! ¡Bien! Bueno, bueno, bueno La cabra Che, te quiso albanzar igual Lo siento Lo siento No, no, no Es porque... Es porque yo le enseñé Yo le enseñé ¡Claro! Es como... Me quiso saludcir realmente ¡No! ¡Van dos! ¡Van dos! ¿Qué cosa? ¡Uy! Nada, ¿no? Quiero descansar al gran Banna MC ¡Este! ¡Este! ¡Escupi! ¡Puta! ¡No! ¡Vieron un Enderman! Estoy muerto, chico Enderman Los Endermans se van a quitar un mil de vida ¡Uy! 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 ¡A mío! Hay tanto TDA que no sé ni para dónde mirar, bolor! ¡Uy! ¡Esposiones, bicho! ¡Yo tengo que ir solo! ¡Cuidado, un sapo! Es la fiesta del TDAH realmente Sampa concha tu madre La fiesta del TDAH La fiesta del TDAH No James, dos totems ¿Qué le pasa? Se muere, se muere, se muere, se muere Didi, 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 didi Otra vez ¿Dónde están? Vuelve, vuelve, está contra atrás Estamos en menos 1222 Ojo el flan, ojo el flan Amigo, ya sé que alguien me habló Pero no puedo estar en el chat ahorita Dice, ¿qué hace aquí me habló? Yo ¿Cuántas muses le falta a usted? Un 13 Adiós a los CINs Che, vengo a informarle algo El tema de la raid, pereció No rompas, Piru Perdón, perdón, no lo sabía Pero el tema de la raid no lo cuenta más ¿Qué pasa? Oh, mierda ¿A qué? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? ¿Alguien quiere? No hay vision. Pero Serpia, le decimos ahora a cualquiera. Me pongo de bloquear. ¿Por qué es un gran amigo mío? ¿Qué? Vision time, 5, 4, 3... No, para, para, para. Me tengo que poner un bloque al lado. Chala, chala, chala. Ahí va, ahora sí. 5, 4, 3, 2... ¡Rápido, rápido! ¡Eh, me retrollearon! ¡Me pegó el zombie! ¡Zombie, zombie! ¡Posión de habilidad! ¡Oh! ¡Qué ramo de arte está! ¡Está la parca, guacho! ¡Está la parca, guacho! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Puta! ¡Noooo! ¡Lo perdí! ¡Estaba a pinbaro! ¿Quién llevó? ¿Quién llevó? Se le llevó a sprint de MS, guacho. No, pero sprint tiene efecto del zombie. Hay una medusa. ¡Mal doble foto del zombie! ¡La concha de mi hermana! No tienes de vida encima. Es una shurker. ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Medusa a las 3! ¡Vamos con la medusa! ¡Uf! ¡Toma! ¡Puta de mierda! ¡Si es rusia! ¡Trolé! ¡Trolé! ¡Te lo sacas! ¿Hay alguien de base para TP sprint? Porque en la montaña no se va a poder quitar el zombie. ¿Verdad que no funcionaba allá? No, desde la montaña. Desde la montaña. Una vez sigue. No. Aún no. Aún no para nada. ¡Ey! ¡No! ¡No lo digas! ¡Sí! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Pero pronto! ¡Para no perder tiempo, guacho! ¡Pero pronto! ¡Yo y Zabna, boludo! ¿Cómo era las bots? ¿Cómo era las bots? Eh... ¡Mierda! ¡Mierda, Robster! ¡Mierda, Robster! ¡Mierda! ¡Mierda, Robster! ¡Mierda, Robster! ¡Mierda, Robster! ¿Necesitas ayuda sprint? Sí, sí, sí! ¿Cómo? ¡O sea, ahora cuando me... ¡Elevenidad! ¡Ah! ¡Tengo, tengo! ¡Tepéjame, te pejame! ¡Para, no, no, no! ¡Te pejame! ¡Ahora, ahora estoy acá! ¡Yo tengo, yo tengo! Yo tengo, yo tengo. Yo tengo también. ¡Oh, Dios mío! Ahí está, Ivo. Yo tengo la habilidad en la mano. ¡No! ¿Cuánto tiempo tenés? Ya está, ya está. Me queda un minuto. Me queda un minuto. ¡Bien! ¿También se nos fue? Te quedé tempeh y te salió horrible, Ivo. Tómate eso. No, 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 no. Toma aquí, toma aquí, toma aquí. Toma aquí, toma aquí, toma aquí. ¡Medusa, medusa, medusa! ¡Medusa las 12, guacho! ¡Medusa las 12! Toma aquí, toma aquí, toma aquí. ¡Ata a tu Giovanna, atá a tu Giovanna! ¡Enterfe! Ahí dos, ahí dos, ahí dos. ¿Escuró? Sí, sí, sí. Vale. Vale, vale, vale. ¿Me mataste? Otra medusa, WTF. Ahí está. Sí, doble medusa épica de guerra. Yo lo tengo así, fíjate. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. ¡Me voy a morir! Uy, chico. Chavales, cuídate, pa. ¡Medicamento! ¡Sí! ¡El hizo de la nona! Toma. ¿Cuál es el número de las medusas? 50 monos. ¿Y quién es la medusa? Yo. ¿Cuál es el counter? Tipo, ¿cómo la pelea a la medusa? Para que no me haga daño. Para que no me haga daño. Para que no me haga daño. Delante de mí o delante de ella. Para quitar el rayo. Tienes que bloquear el rayo. Si bloqueas el rayo, no te congela. Ajá. Sí, sí. Ahí dos, ahí dos. Por acá hay zombies, eh. Chris, tienes efecto, ¿no? No, no. ¡Utta madre! No, no te pegó el zoom. Hay tres, 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 tres. Hay tres. Sí, hay muchas medusas, eh. Vienen dos por atrás. Juega el sapo, juega el sapo. Puede ser muy tron. Juega, chicos. Atrás, atrás. ¡Hola, vergo! Me cojan, me cojan, me cojan. Ayuda, 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 ayuda. Vale, vale. Hay que ir aquí. Tenemos que ir, tenemos que ir. Hay alguien cojado, hay alguien cojado. Tienen todos a la mierda pele. Hay que ayudar, hay que ayudar. 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 Che, espere, aplícame esto, te va. Ahí está. Si, pues si no se... ¡Coquilla! Vamos a un reaper, ¿no? Como extraño la espada. ¿Ven ese cojado, tomen? Che, nos puede aparecer en la cara mientras estamos con medusa, eh. Eso va a ser troll. Me gusta mucho ponerme en riesgo, eh. En la polla. Che, creo que me voy a hacer unos guisos de eso también. ¿Alguno tiene comida? Estoy con cinco zonas más. Sí, a mí va. Está bien todavía. ¡No! No, loco. Espera, tengo flecha de habilidad. Me ha golpeado un zombi, eh. Te doy dispenser, te doy dispenser. Ah, para, para. No me te pides, no me te pides. No me te pides, no me te pides. No me te pides, no me te pides. Ahí, por la ofensa. Un poquitito, un poquitito. ¿Te te pides o no? Pociones de habilidad 2. Ya está, ya está. No, 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 estoy bien, estoy bien, ya. Nice. Bien, bien, bien. Perfecto. Tengo un dispenser. ¿Qué has hecho? El dispenser es bueno. Aquí hay una medusa. Medusa por acá. Uy, gracias. ¿Es esta? ¿Un qué? Vea, vea, vea. Vea, aquí. No, me acabo de golpear un puto zombi. Aquí hay un medusa. ¿Tenéis más dispensers? Más cosas. Uy, 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 uy. Tres tutem. Tres. 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 Otra vez, otra vez. No, no. Tres tú, más flechas. Sí, loco, me has dado porque se me ha metido por el culo. Te trajieron 4 empanadas y pedís 5, pero no es tan bueno. Toma, trae 4 luego. Tres. Tal, 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 tal. Tres. ¿Cómo subió Hasbic? What the fuck? El verdadero problemón. Lo robaste, creo. Era muy poco. Amílcar, yo me adelantaba todo día así la manía palabra. Pero tranquilo, no pasa nada. ¿Dame el dispenser? Nice. Che alguien necesita pepitas No, no, no. Para, para Voy a tener más cuidado ahora Che alguno tiene poción de visión nocturna Ah tengo yo, tengo yo No, no, no iba a tirar las pepitas Tira acá Dame, pilota, me pilota Pociones... Ahí 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 papi ahí ahí Tiro, tiro, tiro. Tres, dos, uno acá Uno No, no me dio Me dio 3 minutos Me dio 2 y yo tenia mucho A mi tambien me dio 2, creo que era de 3 minutos esa Ah, la de 3 La tenia guardada, por las dudas Sirve, sirve igual Che, escuchen, alguno tiene zanahoria dorada, por favor Si, si, donde estas O 2, 3, nomas Oiga, mi duda es el 4 Alguien de que este mas en el que este Como unismo A Milka esta creo No, me lloré de loco No esta comiendo empanada Ya que, probar mas Yo quiero probar mas Y aqui no puedo ir en comunismo Ya no he comido todavía Eh, catila Contra el cine, contra el cine Contra el cine, contra el cine Yo no amigo, es que no se escucha Perdón, yo ya estoy ready Guardalas igual ¿Por qué opais? Seguimos, seguimos Esto no se empieza Solo Hunter se fue Solo Hunter se fue Sin comida es... Aqui hay uno, aqui hay uno Fuera, 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 fuera De la base Osea, fuera de eso Hay uno, hay A la izquierda, a la izquierda eh Alguien que ayuda a Serpias Estaba solo Voy, voy, voy Si, ponme esto Si, venga, que venga Se puede robar la kill Comía algo, se inscribe El que encheo a la medusa Le para comida al resto Vale Vale Jajaja Bueno, van a What the fuck Pasá loco, pasá Pasá, pasá Dale Pasen alias por el chat Y yo les pago Porque me sobraba uno ¿Qué están formiendo? Me usas Estoy ayudando igual Piro.tati.twitch ¿Hacemos un canal de Discord Para los que están en la base? Yo estoy en la base Si Yo quiero TP a la base, boludo Ah, me TP a la base Nosotros nos quedamos Para formar me usas ¿Qué es? What I did Amigo, faltan imágenes Si, las imágenes ayudan mucho Juntos, juntos, juntos Juntos Siempre las limpian esas No sé por qué ¿Cuánto te faltan, Shaone? Ahora ya... Ah, doce No, ya somos menos WTF Eh, WTF Doce Porque me ha dado muy poca visión Es que es muy complicado No quiero asustarlos Pero mi visión nocturna está por Ya, ya, ya Tengo otra Vale En la esquina verde, ¿ok? Tres Dos Uno Nice Oh, zombie ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Araña! Eh... ¡Pato! ¿Pato? Otro zombie No, me veo la puta que el Remil parió, boludo Uy, a dos o te tiro, guacho Nooo Ah, no tengo Enderback, boludo Algo lo dispense Hacemos al dispenser Amigo, porque escucho sonidos rando siempre Es justo uno como tipo down ¡Está muerto! Me estoy convirtiendo en un zombie Vale, ponte adelante ¿Listo? Tres, dos, uno Tome Foto Listo, estoy curado No, 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 no tenía zombie, tenía otra cosa Viene ahí No, ahí es un carrera Tenía No tenía zombie, tenía otra cosa Tenía guapo Ahí viene otro Otro gangbang ¡Oh Dios! ¡Uy Dios! ¡Sapo, sapo! ¡Medusa, sapo, medusa! ¡Sapo! ¿Dónde? ¡Mateos a ese sapo! ¡Mateos a ese sapo! ¡Mateos a ese sapo! ¡Mateos a ese sapo! ¡Defiendan! ¡Defiendan! ¡Estáos defendiendo! ¡Dale, gordo! ¡Soltáme! ¡La coche de tu madre! ¡Mateos a ese sapo! ¡Mateos a ese sapo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah, me pasó, me pasó! ¡Se bubea! ¡Ah, me pasó! ¡Se bubea! ¡Se bubea! ¡Se bubea! Va a tener que deshiel a las nutras creo ¡Lutras! ¡Ayuda! ¡Lutras! 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 ¡Ah, está bloqueado! ¡Lutras! ¡Aquí le pegó! ¡Mateos! A mí a mí me pegó ¡Lutras! 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 ¡Estoy bien cerrado! ¡Ahí no! ¡No! ¡Me pegó! ¡Estamos a saldaros! Por el dispenser, por el dispenser Ha reiniciado pero... Es un desastre eso Todos estamos dispensos eh Ustedes de mierda Ya esta ya me cure ¿Sí? He salido tío Si Yo también esto Ay me cague todo ¿Cómo andas? Esquibidi dom 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 y empiees Esquibidi, esquibidi Esquibidi dom dom Está bien, ¿no? Una refinación, Chris Green, WTF Ahí hay una medusa Ah, mira Me quedé sin visión nocturna Cuidado el gamba ¡No! ¡No veo nada! Está yendo por vosotros ¡MEDUSA! ¡MEDUSA A LA 12! ¡Ayuden! No tengo bloques Bien Dios ¡MEDUSINI! ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¡Zombie! 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 ¡No, toma el Zombie! Cuida con el sapo ¡No! ¡No puede ser, amigo! ¡Ey, estoy trolleando la locura! ¡A mío! ¡Pero me persiguen ¡A tope, d'azaparados! ¡No! Estamos, estamos, estamos Ya veo en S spot Nep, hermano El Spy Star, a los gepaciarios No lo veo en mi inventario de esto ¡No, no está en troll! Ya, ya. A mí me queda rato, aparece algo. ¡Maldita troll! ¡Te encontraremos! Me voy a asustar tranquilo dos segundos. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, dulce! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡De por vida! ¡Hay un sapo en nuestra casa! Intento ayudar. ¡No, no! ¡Me pegó, me pegó ahora! ¡Salone! Creo que necesito uno de tus toques. ¿Cómo es? ¡Ay no! ¡Sapo, primo! ¡Sapo, primo! ¡Dios! ¡Aquí le tengo tiempo! ¡Empecé a ser rudo de zombie! ¡Empecé a ser rudo de zombie! ¡Eeeeh! ¡Como que me estoy comertiendo hermano! ¡Eeeeh! ¡Au, ya, ya! ¡Yo soy un chido de presas! ¡Me he rotino de la palanca, Fantasmon! ¡Come, come, come! ¡Fantasmano! Es el... Es el puto... No, soy el puto support del equipo ahí. ¡Mi mami! Yo, yo me acabo de ir, entonces... Eh... ¿Te vas? Sí. Soy una azaraputita. No, no, no me voy. Lo que pasa... Lo que pasa es que literalmente se me ha... ¿Qué pasa? Se me ha puesto desconectado. Otro zombie, otro zombie. Ah, va, va. Cada vez que hagamos menos personas en la Dungeon. ¿Cómo se borra la gente, guacho? Eh, en las malas se borran todas, en las buenas. Facto, eh. En las buenas están siempre. Sí, sí, sí. ¡Zombie! ¡Zombie las tres! No. Nice, buena bala. ¡Zombie las 4-20! ¡4-20 zombie! ¡4-20! ¡4-20! ¿Dónde? Intenso, intenso, intenso. Re-contra, re-contra específico era el zombie, ¿no? ¡Qué ganas de porro! ¡4-20, sí! Ok, buscamos más venosas, vamos. Vamos a jugar un buen cajete. ¡Pero porro, eh! ¡Pero fumo porro, eh! ¡Que sepas cuando te caes en un ojo, niños! ¡Pero fumo porro! Sí, 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 espera, espera. ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Zombie a las 11 de la noche! ¡11 de la noche! ¡Ok! ¿Quién me acaba de pegar? Es tu mamá. ¡Zo capar! ¡La rana, la arauce! ¡La rana, la arauce! ¡Estoy entrando, fácil! La rana me come la... ¡Vaya! ¡M inputse, acabe! ¡Y zombies y todo tipo de cosas! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay! ¡¿Cómo adentro Graham? ¿Qué pasa el chequeo? ¡Se llama R saudí, donde, entonces! ¿Dónde? Y no puedo... Estoy conectándome. Vana, cuidao. Vana, cuidao. Serpias, ¿por qué estás ahí re duro? Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Podría haber pegado ahí cualquier cosa. Uh, doble kill de Musa. Ahí estoy. Ahí estoy. Voy ante Musas. Tengo un chill yo, ¿lo has visto? Granja de saco. Tengo una rana que pasa el raneo. Se llama ranin. Se fue un burro, ¿eh? ¿Por qué se llama ranin, Serpias? No, por los loles. Es por el ruido que hace contra el suelo. Es como un ranin. ¿Sí o no? ¿Qué? Sí, obvio. Ok, ok, ok. Ahí vamos, ahí vamos. Para aquí, para aquí. Uy. ¿Cuánto le falta? WTF, amigo. Es que estamos viendo que son 20 cada uno. Sí. ¿Qué hay una? Aquí hay una. Hay re pocas. Sí, a mí me faltan como 15, boludo. No. Ahí dos, ahí dos, ahí dos. Los buenos que tenemos toda la noche. No, no. Los buenos que tenemos amigos. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? Ahí otra, ahí otra, ahí otra. Creo que Chris está por convertir en zombie. Tengo poti y pasión igual. No puedo poner bloques ahí. Pociones de debilidad. ¡Déjame, amigo! Las robar todas. Con la flechita, ¿sabes? Me tiro a mi poti y digo... Te doy flecha, te doy flecha. Mejor ahorramos las potis. ¡Horra! Aquí. Aquí. Ehh... 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 Listo, listo. Abre la boca, abre la boca. ¡No! ¡Déjame jugar con nosotros! Tienes que ponerte más lejos. Más lejos del Spencer. No me jodas. No me jodas. ¡No! ¡La muerte, la muerte, la muerte! ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Dónde! ¡Estoy aquí, tío! ¿Qué hago? ¡No! ¡No! ¡No, Chris! ¡Te hemos caído a Chris! ¡Congelamiento! ¡Congelamiento! ¡Pero, por favor! ¡Sos! Ok. Estamos matando a Midsa. ¡Estoy jugando! ¿Qué? ¡Estoy jugando! ¡Ah! ¡Viene la muerte, viene la muerte! No puedo. ¡Estoy jugado, estoy jugado! ¡Estoy jugado, estoy jugado! No pasa nada. ¿Como es lo que me pide? ¡Sapo de mierda! Uh... ¿Cómo ven a las coordenadas? ¿Matan al sapo y me ponen el... Yo me desconecto. Me conecto, ¿ok? ¡Coordenadas, por favor! Minus 4, menos 11, minus 4, menos 11. Eh, 0, no... No se... Minus 4, menos 11. Yo también estoy. Yo también estoy. No te pegas A ver, separe, voy a probar a preparar esto No, no, no Eh, me está pegando algo Me está pegando algo Me está pegando algo Si, si, no puedo, no puedo Estoy de otro lado Menos cuatro, me mata No puedo, no puedo Loco Nosotros estamos en la dimensión No podemos hacer nada Me está pegando algo Corre, buena, buena Me pega Agua 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 Agua, agua No, no lo puedo creer guacho A ver dónde están Chris, estás bien o no Ahora Sepia, salida Chris Sepia, salida Chris Espena Chris Espena Chris Espena Chris Voy, voy, voy No, yo estoy bien, yo estoy bien Ah Y te pese el gas también Y de CP, de CP Pero por una jeringa de Fentalibre para festejarle boludo Wuhuuu Increíble guacho No me atrapa otra vez Chris ¿Qué es que es TP, no? Es que es TP, no? Eso fue durísimo Amigo, tengo, ¿Qué? Si o no, TP, Chris TP, ahora si, ahora si Sí, sí, sí Amigo, tengo la pantalla al revés ahora, ¿Qué fue eso? Ah, es el nuevo cambio Es la... ¿Qué pone? No, no, es nada que ver RECO, se ve lo chido Wow, perfecto Rotativo ¿Qué la mierda pasó? Sepia, ¿tú estás bien? Que me han abandonado, boludo Es que fuimos tres a la dimensión, tres a la dimensión Amigo, no, 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 ahora tres, 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 tres Sí, sí, tres, 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 tres Sí, sí, tres, 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 tres ¿Qué, me echás la cremita? ¿Quieres un TP? Esto es como que no es la serie, más así Sí Amigo, intentábamos, intentábamos Yo también, yo también, cuero Ha sido un trombo para mí ¿Vos también, Piru? Sí, sí, yo también Ha sido un trombo para mí A mí ha sido re intenso todo Amigo, ¿qué fue eso? Por Dios ¿Qué le pica? Ya, 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 ya Estoy, ah No, 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 no ¿Alguno tiene bloqueador solar? ¿Alguien? Sí, eso, bloqueador solar Dios mío Vale Yo me caí, eh Vamos, amigo Literalmente tienes que haber visto eso O sea, a mí también me han puesto Porque me tomé en Stamos porque Era mi primera vez Era mi primera vez a la dimensión Tengo 9 minutos, amigo A la dimensión del Reaper hecho piedra Amigo, eso sería No tenía nada de piso No tenía nada de pija Y yo no me la juego Uff, olvídate No me arrepiento para nada ¿Qué es esa el arma? No me tiramos Hay gente, la noche no le dimos ni pelota Porque estaba a motor La procesa no uso Pero, eh, quién sabe Era mi primera vez Era mi primera vez Vamos a ir a buscar protector, creo Vale Ya me he matado la pente de usar yo, eh Sí, yo voy como 15 Bueno, Ana, quedamos nosotros Volveré, volveré otro día Ahí está Y hay que ir, boludo Ahí está El combio, el combio El rival está armando a todos sus mobs A este punto Cualquier media extra de posición que puedan tomar Es muy valiosa Aparte de ahora Todos sus pingles y brujas Llevan fuegos artificiales Explosivos en sus ballestas En vez de flechas Ok, entonces pegan mucho Uy, bueno Ana, vení Pegan rico entonces Un segundo Que estoy leyendo acá Igual no pega tanto Amiga, ¿me pones protector? Por favor ¿Vos querés? Vename esta mierda Que te lo pongan de noche Bloque, bloque de acá Ay, yo, yo Yo entre dimensión Comía una noche de una Por si acaso Pero, si que era fácil Sí, vi que tenía como 34 corazones Oh, boludo Sí, sí Es que, ¿sabes las congeladas? Es muy fácil, ¿eh? Pero yo me estresé Es que Estamos todos congelados Nos mandan a la dimensión Nah, era un Desastre Todos, todos Qué le da al espacio tan rápido En mi vida Chica, ¿hay uno de donde dispone Las zanahorias donadas? No, no, no No, no 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 No